¿Dónde vamos? Vamos a ir a recoger un bonito, un mono aviador ¿Está comiendo? ¿Sí? ¿Guineo, puro guineo? ¿Verdurita o te la han dado? ¿La caquita, cómo la tiene? ¿La tiene bien la caquita? ¿Sí? Con un ciclo, ¿no? O sea, ¿está bien? ¿Está bien activo? ¿Sí? ¿De dónde habrán llegado? 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 ¿Sí? Ayer le puse ese... Un machito, ¿no? Una pomada, sí, machito Por eso ahí te vas a llamar Manuele Si, no lo han pillado los perros Sí ¿De dónde habrán llegado? ¿De dónde habrán llegado? Ya fue el que ya apareció de 10 euros, ya hay 5 años. Lo anterior me dijo que una señora estaba buscando su mono hace unos 3 días. Yo creo que lo mejor era este. Seguramente sí. Llamé ese árbol, el hondo del monte. Ese como en la... ¿En el baile? Y la madre debería lograr eso. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues aquí yo, yo sin nada encargo de estas faras hay que atenderles una atención grande. Sí, no, estos son muy, muy delicados. Sí, hay de los nocturnos aquí. Nocturnos, se libren, no. Están libres, sí. No vienen alto de... Bueno, son esos, sí. Lleva a papacho. Nos lo vamos a llevar para el centro, que ya hagan chequeo el veterinario. Habría que comprar tecito y a lo mejor acelga, perejil, hola, ¿qué tal? Y todavía es bebito, o sea, con leche. Ya ha sido a gusto, no se preocupe, eh. Chao. 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 This is the little baby Capuchin monkeys. Her name is Wayna. She's about to go and meet the other orphan capuchin monkeys and she's just come out of quarantine so it's important that they wear a leash when they first come out to make sure that they don't run off into the jungle if they get scared and for sure they would die if they were alone. So let's see how it goes and the other capuchin monkeys who are babies are now off their leashes so that's really good news. Now we're going to see the first interaction between the baby who has already out of quarantine and the other babies. Like all the other babies are males, this is the first baby baby, this is mine, which is the older baby that is with them, but we're going to see what they take and see how they react. It's the first baby baby. Gracias.